Bienvenidos a The History Channel, El Yo Soy Julio Bracho. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en las plazas, esquinas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. La imagen que está pintada en esa piedra es una biblia. Le recomendaron que por favor se escondiera, que no le iban a respetar la vida. En cuatro días de velorio la gente estaba exaltadísima. Esta campana tan pesada fue colocada por los ángeles. Hablaba con Cristo, hablaba con la Virgen. Fue un hecho que cambió la vida de México. La ciudad de Puebla se encuentra justo en el corazón de México. Es una de las principales metrópolis de este país con más de dos millones de habitantes. El antiguo nombre de la ciudad era Puebla de Los Ángeles. La leyenda dice que Los Ángeles fueron los que diseñaron las calles en un sitio designado por Dios. Fundada el 16 de abril de 1531, Puebla llegó a ser la segunda ciudad más importante del Virreinato de la Nueva España debido a su ubicación entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Aún hoy, Puebla conserva sus encantos coloniales en su arquitectura, en sus costumbres y en sus historias. Empecemos nuestra búsqueda aquí, en la Catedral de Puebla, considerada una de las más hermosas de toda Latinoamérica. Su compleja construcción demoró casi 200 años, pero lo que pocos saben es que la campana más grande de esta torre pesa 8500 kilos, lo que generó cualquier cantidad de leyendas urbanas de cómo subieron esa campana a 60 metros de altura. Nos encontramos en la Catedral Basílica de Puebla de Los Ángeles, un lugar muy hermoso que es el corazón de la arquidiosis de Puebla. La Catedral tiene una historia llena de vicisitudes. En realidad, si bien se inició la construcción en 1575, lo cierto es que ya para 1618 los trabajos de construcción de la Catedral son suspendidos. Y esta suspensión de los trabajos de la Catedral van a durar algunos años. Entre 1618 y 1640 prácticamente no se le invierte a la construcción de la Catedral. A este magnífico edificio se le comenzó a llamar la Catedral de Plata, porque costaba mucha plata construirlo. Incluso las personas cuando tenían una deuda con otras y la persona a la que le debía le preguntaba ¿Cuándo me vas a pagar? Contestaba, hasta que termine la Catedral. O sea, quizá nunca. Pese a la creencia popular de que la obra nunca se terminaría, en 1640 se reiniciaron los trabajos y la construcción fue consagrada como Catedral en el año de 1649. Cuando se consagra la Catedral en 1649, la fachada aún no está terminada, las torres aún no están terminadas tampoco. La construcción de las torres fue la etapa que presenta más interrogantes, no solo para los habitantes de la ciudad, sino también para diversos historiadores. En el proyecto original se había pensado construir cuatro torres, sin embargo ya no fue posible porque esto era sumamente costoso, ya que solamente quedó constituida por dos torres. Las torres fueron construidas en diferentes fechas. La Torre Norte comenzó a construirse en 1678 y mide 73.93 metros. Esta Torre Norte tiene 19 campanas, alberga la Campana Mayor, que es la Campana María. Una campana que también tiene su propia historia, sus propias vicisitudes. Se dice que la Campana María, su primera fundición, data de 1625. Sin embargo, esta campana no va a ser izada, sino hasta 1732. La Campana Mayor de la Catedral pesa más de ocho toneladas y el método utilizado para subirla hasta el lugar que ocupa permanece aún como una incógnita. Bueno, pues existen versiones que esta campana tan pesada fue colocada por Los Ángeles, así como se dice que también Los Ángeles trazaron la ciudad de Puebla. Sin embargo, pues esto forma parte de la leyenda popular. En realidad, esta campana fue subida por un diseño que siguió un indígena chorulteca, Juan Bautista de Santiago. Fue izada a través de terraplenes, es decir, la construcción, digamos, de un conjunto de rampas y de soportes que permiten ir poco a poco subiendo el material. Estamos hablando de aproximadamente 8.500 kilos, es decir, es un peso considerable. Los invito a que subamos a la torre más de 200 escalones. Si bien no existe ningún registro de la técnica utilizada, la colocación de la campana se habría llevado a cabo por medio de una rampa y elevada con un sistema de poleas. Sin embargo, aún sigue siendo uno de los misterios de la catedral. La campana ya terminada fue subida a la torre norte, que es la de la izquierda, y para que pudiese entrar, tuvo que romperse uno de los pilastres que están ahí, de tal manera que pudiese entrar la campana y colocarla en el sitio donde ahora se encuentra. En este momento estamos situados en lo que es el primer cuerpo de la torre, en donde están instaladas estas magníficas campanas, obviamente la campana María. Es interesante señalar que en el proceso de fundición se le añade también un poco de plata, no solamente como parte de las donaciones, sino incluso para asegurar un sonido mucho más claro, mucho más nítido del propio repique de la campana. Hoy la Catedral de Puebla es una de las construcciones arquitectónicas más emblemáticas de todo México, y llena de orgullo a todos los habitantes de la ciudad de Puebla. La Catedral de Puebla, además de su significado profundo en el aspecto espiritual, es un punto de referencia para todos los poblanos. Incluso esta catedral es un aporte para la cultura universal, y así lo ha reconocido la UNESCO al proclamar a Puebla Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, particularmente por su catedral. Mientras avanzaba en la construcción de la catedral, el desarrollo de Puebla crecía a la par, ya que era un punto estratégico entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México para todos los comerciantes que llegaban desde el viejo mundo. Muy cerca de la catedral se encuentra el convento franciscano de Puebla, el lugar donde descansan los restos de Fray Sebastián de Aparicio, el protector de los caminos mexicanos. Un gran misterio gira en torno a su cuerpo, ya que después de varios siglos permanece sin corromperse. Aquí se conservan los restos del beato Sebastián de Aparicio, un fraile que vivió aquí muchos años y aquí pasó los últimos días a su vida. Sebastián de Aparicio fue un hombre que nació en Galicia, España. Sin estudios, pero muy trabajador. Llegó a estas tierras en búsqueda de nuevas oportunidades. Pues llega a Veracruz y empieza a darse cuenta de que el comercio es lo más importante, el comercio de ultramar. Y ve que puede hacer fortuna aquí. Muy pronto se transformó en uno de los precursores de los medios de transporte entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Al no tener herederos, decidió darle un giro a su vida y buscar un destino para su gran fortuna. Y ve que tanta riqueza acumulada, pues quiere darla para ayudar y la regala a la orden franciscana. A la edad, entre 60 y 70 años, tomó el hábito franciscano. Aunque era un fraile sin letras, era un fraile con un gran corazón. Es enviado a la ciudad de Puebla. Y es aquí en donde empieza, podríamos decir, más fuerte ya lo que es la vida de Sebastián de Aparicio. Y donde lo empiezan a conocer todos, como el anciano santo, como el anciano que ayuda, como el anciano que da de comer al pobre. Así como repartió sus bienes para poder tomar el hábito, siguió con ese mismo cariño por la gente. Y por eso es que todavía la gente sigue teniendo este cariño y lo visita tanto en esta capilla. La generosidad de este anciano fue apreciada por muchos de los habitantes de la ciudad, quienes lo identificaron como un benefactor. En poco tiempo, la imagen de Aparicio sería venerada aún más, luego de los inexplicables hechos que siguieron a su muerte. Él muere después de una enfermedad que nunca se curó, durmiendo en el suelo. Y es ahí donde empieza ya un vuelco para la ciudad de Puebla cuando fallece Sebastián de Aparicio. Aunque él muere en el convento, al día siguiente, en la hora de la misa temprana, a las seis, pusieron ya su cuerpo. Entonces muchos labradores que salían temprano a sus campos se acercaron. Y uno de ellos nos narra que al acercarse tuvo la oportunidad de ir a verlo y a tocarlo. Y que lo sentía como si estuviera vivo todavía y le impresionó mucho. Entonces le hacen exámenes pensando que no está muerto y así empiezan a quererlo cercenar. Empiezan a cortarle un dedo, le quieren cortar el pelo. Y aquí pasa algo impresionante y algo en los que intervienen los bachilleres en medicina. Aquella que no falta alguien que le quiere cortar el dedo y que el hombre ya muerto se endereza otra vez y vuelve a sentarse. En tal razón le hacen unos estudios y se tiene por muerto porque pues no sangraba, pero el cuerpo no se enfría. Haberan cuatro días de velorio, la gente estaba exaltadísima. Tuvieron que poner una guardia especial. Los restos de Sebastián de Aparicio fueron velados durante cuatro días sin que el cuerpo sufriera la natural descomposición. Este hecho desveló a las personas de ciencia, quienes realizaron varias exhumaciones para estudiar el fenómeno. A las pocas semanas vienen a desenterrarlo y empiezan a escarbar, se dan cuenta que tiene la cal encima, pero todavía encuentran aquel cuerpo como fresco, como si estuviera vivo. Y eso quizá fue lo que llamó más la atención y lo van a atribuir como el primer milagro de que todavía estaba ese cuerpo sin corromperse. La segunda parte de la exhumación le fue arrancada la cabeza, fue despellejada su piel y supuestamente la tercera exhumación está unido otra vez. Y empieza toda la historia de los milagros de Sebastián de Aparicio. Hoy, el cuerpo incorrupto de Fray Sebastián de Aparicio es visitado por miles de fieles en el convento franciscano de Puebla. Y además, los viajantes de todo México lo consideran su ángel protector. El beato de Sebastián de Aparicio es considerado como el patrón de los conductores en México porque él llegó a México y a la Nueva España en aquel momento y con sus carretas recorre muchos caminos. Sebastián de Aparicio fue un hombre ejemplar en razón de haber abierto estas rutas carreteras, de haber puesto los asilos de ancianos, las escuelas de artes y oficios para los indígenas y ya en su aspecto religioso, pues de ser un hombre santo. Al regreso en Historia Secreta descubriremos cómo impactó en las costumbres de la ciudad de Puebla una niña proveniente de la India. Además, desentrañaremos el origen de unas figuras grotescas que parecen bailar en la fachada de una peculiar casa. En esta casa durante el siglo XVII vivió un personaje místico de la ciudad de Puebla, mejor conocido como la China Poblana. Hay tantas versiones de la vida de esta niña hindú que fue tan venerada que su figura fue prohibida por la Santa Inquisición. Estamos en la casona de la China Poblana. Vamos a conocer la casa. Solamente ella vivió aquí los últimos cuatro años de su vida. La China Poblana, así se le conocía, en realidad no era ni china ni poblana. Ella era una esclava que llegó a la ciudad de Puebla, encargada por el capitán Miguel de Sosa, a un comerciante portugués. El comerciante portugués llegó a Manila y encontró allí algunas personas como esclavos, entre ellos la mal denominada China, Catarina de San Juan. Se le denominaba así porque todo lo que provenía de las Filipinas, de Asia y como ella era, bueno, hindú, entonces le decían China de manera genérica. Y Poblana porque en realidad dos tercios de su vida vivió en esta ciudad, desde que llegó como esclava hasta que murió. Catarina de San Juan nació en Delhi. No se llamaba Catarina de San Juan, se llamaba Mirra. La había recogido Miguel de Sosa como su hija adoptiva. Lógico que no fue así. La ocupaban para todo, para los servicios de la casa. En realidad fue como su sirvienta, la tenían como su sirvienta. Cuando en 1624 falleció su patrón Miguel de Sosa, Catalina se internó junto a su madre adoptiva en un convento. Fue en ese lugar que uno de sus confesores le recomendó que se casara con un joven llamado Domingo Suárez. Domingo Suárez, era chino él. Entonces el chino se enamora de Catarina de San Juan y le pide que se case con él. Entonces ella le dice al chino que se iban a casar, pero con la condición de que ella seguía con su voto de castidad, pero iban a dormir en hechos separados. El chino pues creyó que en realidad no era cierto. Cuando se casan, él cree tener derechos sobre ella. Pero se lleva un susto muy grande en que Catalina de San Juan le dice que no. Luego de ocho años de matrimonio, Catalina quedó viuda y comenzó a ser famosa entre los pobladores, ya que se atribuía el poder de hablar con los santos. A tal punto llegó su popularidad que su historia fue prohibida por la Santa Inquisición. Ella decía que hablaba con Cristo, hablaba con la Virgen, tocaba a Cristo. Entonces por eso le llamaban visionaria, Virgen y Venerable. Hasta los mismos paniquedistas que eran sus confesores y escribieron algunos libros que fueron ahora sí que por medio de la Inquisición que dijeron que no se volvían a vender esos libros. Catalina de San Juan murió a los ochenta y dos años de edad. Y pese a que se encontraba prácticamente en la miseria, una multitud se acercó hasta la casa donde había vivido para brindarle el último adiós. Ella murió en 1688, a la edad de 82 años. Cuando se supo la población, la multitud, se llegó a esta casa, a las puertas, e intentaron entrar. Tanta gente acudió que la justicia mayor de la ciudad envió gendarmes para que no permitieran el paso a la casa. De allí fue trasladado su cuerpo, aquí, a la Compañía de Jesús, que es el Templo de los Jesuitas. El cuerpo de Catalina de San Juan fue enterrado en el Templo de la Compañía de Jesús y su historia se transmitió verbalmente a través de los años, lo que provocó que su imagen sea confundida con las costumbres poblanas de los siglos posteriores. Esta escultura muestra este rol historiográfico que existe entre la China poblana y las Chinas de Puebla. Este es un modelo de las Chinas poblanas, que son mujeres, normalmente se sabe que son mestizas, mulatas, que vestían de esta manera en el siglo XIX. Actualmente, cuando se habla de la China poblana, se piensa en una mujer mexicana, que es, digamos, el símbolo de la identidad nacional en el género femenino, pero en realidad no tiene que ver con Catalina de San Juan, la pobre mujer, la santa, la santona que vivió en el siglo XVII en Puebla. La China poblana llegó desde muy lejos a una ciudad influenciada por estilos y costumbres traídas de diversas partes del mundo. Esto se refleja en la variada arquitectura de las construcciones antiguas, que aún se conservan en Puebla. A una calle de la casa donde murió Catalina de San Juan, se encuentra un edificio que llama la atención por las particulares figuras que muestra su fachada, y de las cuales no se conoce el verdadero significado. Estamos enfrente de la casa conocida como la Casa de los Muñecos, que ahora es propiedad de la Universidad Autónoma de Puebla, y es la sede del Museo Universitario. Es una casa del siglo XVIII, conserva características de la arquitectura poblana, el uso del azulejo con el ladrillo, hay muchas casas de este tipo. Lo que distingue a esta es la presencia de los tableros, son 16 que representan unos muñecos. Esta edificación es una de las más antiguas y extraordinarias de la ciudad. Su construcción, a fines del siglo XVIII, fue centro de una gran polémica en aquel momento. El edificio, bueno, se fundó hacia 1772. Lo construyó el señor Agustín de Ovando y Villavicencio. Había sido alcalde mayor de la ciudad de Puebla, y él tenía estos solares, los había adquirido, estos dos grandes solares que estaban en el centro de la ciudad, y él quiso construir una casa de tres pisos, que en esa época no se permitía. No lo permitió el ayuntamiento porque no podía ser más alta una casa a un ayuntamiento, y el ayuntamiento se enfrente. Y en esa época el ayuntamiento solamente tenía un piso. Don Agustín de Ovando pudo esquivar la prohibición que le imponían los regidores, y finalmente se dio el gusto de levantar este edificio. Durante la construcción, decidió decorar la fachada de la vivienda con unas curiosas imágenes de las cuales se desconoce el verdadero significado. Entre las leyendas que se cuentan, que los muñecos que aparecen en la fachada, esos 16 tableros que se pueden observar cuando tú pasas enfrente de ella, es que se burlaba de los regidores que no le daban permiso para construir esa casa. Pero también conocemos que desde la época de Felipe II y también con Carlos V, se usaba ya a Hércules, los 12 trabajos de Hércules, como una protección tanto para el reino como para las casas. Vemos los tableros de las representaciones de Hércules. El principal está en aquel punto donde Hércules está cargando a un niño. Los otros están pensando, hay otros que representan los cinco sentidos. Está un puerco que representa el oído. Está un ave que representa la vista. El gusto está representado por un mono, porque está comiendo una fruta. Si nos remontamos a la crítica, ahí dice que cada uno representa a los señores regidores que estaban en la época y que tenían diferentes, pues que lo ponen con un mono, con una culebra, que entonces... Pero si nos vamos a los trabajos de Hércules, no es tan exactamente como deberían de ser los trabajos de Hércules. Como que cada quien quiere tener su propia leyenda, su propia interpretación de los muñecos. La gente le gusta más lo que se presenta como si fuera una burla a los regidores del ayuntamiento que cuando les dices que eran los trabajos de Hércules. Pese a toda la polémica que suscitó la construcción de este edificio, don Agustín Neobando nunca vivió aquí. A través de los años, la residencia fue utilizada para los más insólitos propósitos. El edificio tuvo muchas actividades, nació como una casa de un rico que nunca la habitó por cierto. Entonces se fue rentando poco a poco y se alteró muchísimo en una época cuando se construyó por primera vez un boliche en la ciudad de Puebla. Entonces se cubrió el primer patio y se demolió toda la crujía de la planta baja del segundo para tener el espacio abierto hasta el final. Entonces en ese lapso se quiebra el boliche y se establece un billar. Cuando lo adquirió la universidad todavía estaba funcionando el billar. La casa está completamente en el centro, estamos a unos pasos del Zócalo de la ciudad, estamos terminados también a diez pasos de lo que es el ayuntamiento. Es completamente un lugar muy importante. O sea que cuando don Agustín de Ovando construyó esta casa y como la construyó con la altura, con la talavera que usó, la hizo la casa, pues yo considero la mejor casa de Puebla. Podemos estar orgullosos de esta construcción porque son pocos los espacios que se conservan así en México. Más adelante disfrutaremos de un platillo que fue creado para homenajear la independencia mexicana. También visitaremos un hotel que fue escenario de un acontecimiento político que marcó el final del gobierno de Porfirio Díaz. Todo esto en cuanto regresemos a Historia Secreta. Nos encontramos en el ex convento Dominico de Santa Rosa, fundado en 1697. De las manos de las monjas que vivían en este lugar, salió uno de los platillos más representativos de la comida mexicana. Los ricos y deliciosos chiles en nogada. Estamos en la cocina del convento de Santa Rosa. Esta cocina representa la evolución de un espacio arquitectónico y coquinario como no se dio en otros conventos ni en otras ciudades. Fue construida hace aproximadamente 250 años y decorada de manera extrofeso por el señor Vallarta, que era el capellán del convento. Esta es una cocina que fue diseñada, fue programada, fue financiada específicamente para las monjas del convento de Santa Rosa, que fue el último fundarse en la ciudad de Puebla. En este convento nació uno de los platos más representativos de la cocina mexicana y que tiene una estrecha relación con los sucesos históricos que ocurrieron en esta ciudad a comienzos del siglo XIX. El chile en nogada está asociado con la independencia de México y se factura por primera vez en 1821. El ayuntamiento, los regidores del ayuntamiento, les encargan a sus parientes monjas, hermanas, sobrinas, sobrinas nietas, un guiso especial o un programa de guisos especiales para recibir a virreyes, recibir obispos o recibir a la gente importante que llega a la ciudad. Agustín de Iturbide llegó a Puebla en 1821, luego de firmar en la Villa de Córdoba, en Veracruz, el tratado con el último virrey de la Nueva España, en el cual la corona española reconocía la independencia de México. Esta ordenanza de facturar el chile en nogada tiene que ver justamente con la propuesta. A ver quién hace un guisado que pueda representar, que pueda simbolizar justamente la coyuntura histórica que nos reúne aquí. Las monjas tienen uso de toda su capacidad de inventiva, de creatividad para poder desarrollar un plato como pudo haber sido también el mole, los pipianes y muchos otros platos conventuales, lo que nosotros llamamos platos conventuales, salieron de los conventos, desarrollaron este magnífico plato para festejar al ejército que llega triunfante a la ciudad. Las monjas del convento Santa Rosa decidieron hacer un plato que represente fielmente la independencia de la nación. Por eso eligieron usar ingredientes con los colores de la bandera mexicana. Particularmente la asociación entre los tres colores que contenía la bandera y la representatividad que podía hacerse en un guiso, bueno, se plasma en un platillo finalmente que son los chiles en nogada. Seguramente acá esta estructura hizo las veces de una mesa, en donde algunas estuvieron picando o estuvieron preparando, porque la factura del chile en nogada es también, como todas las facturas de los guisados, sofisticados en etapas. Este plato es un plato típico promulgano porque tenemos una situación geográfica muy especial que nos permite tener todos los ingredientes. Los colores de la bandera son verde, blanco y rojo y es una temporada en la cual se puede cosechar granada, se puede cosechar nuez y se puede cosechar chile. Vamos a agregar la parte roja, que es la parte roja de la bandera, que significa toda la sangre que se derramó por esta bella tierra y la parte verde de nuestro perejil. El perejil, que es el verde de la esperanza. No se come en todo el año, es justamente a finales de julio y agosto, cuando se factura de manera específica. Y es un guiso que simboliza mucho para los poblanos, es ya un referente simbólico de la poblanidad. Hoy muchas personas de todo el país saborean este plato sin saber que nació hace casi 200 años en el ex convento de Santa Rosa para celebrar la independencia mexicana. Mucha gente no conoce la historia en el país, de hecho mucha gente piensa que este es nada más un plato de una bola de revertidas de cosas. Este es un plato que es como una mujer, o se ama o se odia. También es un plato que nos ayuda a reconocer y darle identidad a un pueblo y a una ciudad, que es la ciudad de pueblo. En los años siguientes a la independencia mexicana, las luchas políticas continuaron durante muchos años y el tránsito hacia una vida democrática no fue una tarea fácil. A pocas cuadras del ex convento de Santa Rosa se encuentra un antiguo hotel, que fue protagonista de uno de los sucesos que marcaría para siempre el desarrollo político del país. El Hotel Colonial es el hotel más antiguo de Puebla, no con ese nombre, pero sí es el más antiguo. Se llamaba Hotel del Jardín y es el único que ha funcionado desde su fundación hasta la fecha. Fue un hotel muy importante, sobre todo a principios del siglo XX. Era el mejor hotel de la ciudad, era el único hotel con un elevador cerrado. O sea que desde 1890 tiene un elevador eléctrico francés, que todavía está en funcionamiento. Las dos primeras plantas del edificio son del siglo XVII. Esto era un conjunto jesuita, en donde estaba la universidad, que estaba frente a nosotros. Era el colegio del Espíritu Santo, la iglesia, que es la iglesia de la compañía, y el hotel que funcionaba como convento. Algo interesante de hacer notar es que aunque hay muchos detalles del edificio que han cambiado, hay algunos que se conservan. Y uno de ellos es este balcón. Incluso el balcón tiene un pequeño defecto ahí roto, que nunca lo hemos corregido, porque queremos que se conserve así. En mayo de 1910, el Hotel Colonial y uno de sus balcones fueron protagonistas de la gesta democrática liderada por Francisco I. Madero. Este hecho marcaría el comienzo de una nueva etapa política y pondría fin al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz constantemente estuvo religiéndose y llega un momento en que México necesita ya cambios. Él está casi ya por 30 años en el poder y es importante que México incursione por otros caminos democráticos. Sobre todo empiezan a surgir jóvenes que ven en el gobierno de Porfirio Díaz un régimen arcaico. Los políticos jóvenes que surgían vieron la oportunidad de ser protagonistas de esta etapa del país. Entre ellos se encontraba Francisco I. Madero, quien fue uno de los que impulsó la campaña de no reelección del dictador. En el año de 1910, Madero, que realizaba una gira presidencial, visita la ciudad de Puebla, invitado por Aquiles Cerdán. Los hoteles de la ciudad no lo querían recibir. Temían algún tipo de represión de parte del gobierno de la ciudad, de las autoridades. Pese a que muchos hoteles no querían alojar a los personajes de la revolución, Francisco I. Madero logró hospedarse en el Hotel Colonial, desde donde daría el puntapié inicial a su carrera hacia la presidencia de México. Es una historia poco conocida, aunque hay una placa en el hotel que todo el mundo la puede ver, nadie la ha visto por años. El hecho de que aquí, en un balcón del hotel y en una habitación del hotel, fue donde Francisco I. Madero se dirigió por primera vez a la ciudadanía poblana, alentándola a participar en las elecciones. Estuvo la habitación 101, el 14 de mayo de 1910, y fue el lugar donde se dirigió al pueblo. Vamos a subir a la habitación de Madero, estamos en la planta baja, y esta es la escalera original del edificio. Esta escalera, en la época de Madero, tenía una alfombra que iba por el centro de la escalera, porque era un hotel muy francés, a diferencia de hoy, que es un hotel más austero, más colonial. Esta es la habitación 101, que antiguamente era la 1, y esto era la puerta que comunicaba, aunque no era esta puerta, por supuesto, era una puerta mucho más alta, que comunicaba la sala de la suite con la habitación. Vamos a verla. En donde está este muro, atrás de este muro está actualmente el baño, ¿verdad? Ahí estaba la cama, de espaldas al norte, con un pequeño muro, un tocador, una cómoda. Se conservan los techos con el mismo dibujo que han tenido desde 1850. El balcón, tal como era, en esa época se conserva, y lo que es la piedra del piso es el original de cuando estuvo aquí Madero. Y en esta plaza, que desde 1902 se llamaba, por coincidencia, Plaza de la Democracia, es donde Madero se dirige por primera vez al pueblo. Luego del paso de Madero por el Hotel Colonial, las luchas entre Porfirio Díaz y sus opositores continuaron durante varios meses. Finalmente, Francisco I. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911. En 1916, seis años después de que esto sucedió, el gobierno del Estado descubrió esta lápida que dice textualmente para conmemorar el día 14 de mayo de 1910, fecha en que el presidente mártir, Francisco I. Madero, se dirigió al pueblo por primera vez en esta ciudad. Pero esta placa ha estado aquí desde 1916 y ha pasado desapercibida. Muy poca gente en Puebla sabe que Madero estuvo en esta esquina y que aquí tuvo tanta importancia para la historia del país. Fue un hecho que cambió la vida de México. Más adelante conoceremos el destino trágico de un compañero de lucha de Francisco Madero, también opositor al régimen de Porfirio Díaz. Además, visitaremos un templo del siglo XVII, donde en 1999 un sismo provocó un insospechado descubrimiento. Todo esto en cuanto regresemos a Historia Secreta. Nos encontramos en el Museo de la Revolución, que en tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz era la vivienda de la familia Cerdán, opositor al gobierno. Aquí mismo fue asesinado Aquiles Cerdán, primer mártir de la Revolución Mexicana. Lo que pocos saben es cómo fueron esas últimas horas de vida en su propia casa. Estamos en la casa de la familia Cerdán, al atristeo y luceo de la Revolución Mexicana. Aquí se inició la Revolución Mexicana de 1910. Aquiles Cerdán era un joven revolucionario de Puebla, que junto a Francisco y Madero, impulsó en el año de 1909 la campaña de la no reelección del dictador Porfirio Díaz. La relación que tuvieron Aquiles, Cerdán, Alatriste y Madero fue una relación de una compatibilidad y una empatía inmediata. Cuando Madero promovió la creación del Club Antireeleccionista en 1909, él se acercó con esa inquietud, se identificó con Madero y se comprometió con él. Además Aquiles era muy abierto. En este sentido no tenía ningún miedo de decir lo que pensaba y de organizar a los grupos que él pensaba serían necesarios para el levantamiento de la Revolución. La Revolución de los Antireeleccionistas estaba pactada para el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, debieron adelantar la rebelión al enterarse que la policía había descubierto sus planes. Alguien filtró una información sobre el estallamiento real en el momento que se iba a hacer aquí. Hubo una orden de cateo de esta casa el día 17 de noviembre, se extendió una orden de cateo que se verificó el día 18 de noviembre. Y esto precipitó los hechos cuando se presenta a Miguel Cabrera, se presenta con otros tres policías y el mayor fregoso a capturar a Aquiles. Aquiles Cerdán disparó contra las fuerzas policiales que intentaban entrar a la casa, dando muerte al general Miguel Cabrera, encargado de cumplir la orden de cateo. En pocos minutos, la casa quedó cercada por una gran cantidad de policías y soldados. Los soldados empezaron a tomar este templo de Santa Clara que está a mi izquierda para empezar a repeler los disparos que estaban haciendo la familia Cerdán en esta casa, en el segundo piso. Entonces empezó un tiroteo, empezaron los batallones a aglutinarse y la casa fue tomada finalmente después de una lucha de dos horas y media, tres horas, muy cruenta. Aquí podemos apreciar la parte de los disparos que se realizaron. Son los disparos originales en la casa. Estos son los balcones donde Carmen se asomó en la parte central para hacer la arenga al pueblo, para que se unieran a la lucha armada. El espejo que presidía aquella sala refleja en una extraordinaria síntesis lo que fue aquel hecho. Luego de un intenso ataque contra la vivienda y de haber sufrido varias bajas, la familia Cerdán decidió entregarse a las autoridades. Pero Aquiles decide no rendirse inmediatamente. Él decide que va a continuar la lucha armada junto con Madero en otro lugar y que para esto necesita él esconderse, tener un tiempo para poder burlar luego a las fuerzas. Le recomendaron que por favor se escondiera, que el movimiento necesitaba a su líder y que entonces no podía morir aquí y que no le iban a respetar la vida. Aquiles se esconde en el sotanillo y va a pasar desde el momento en que termina este hecho aproximadamente a las 12 del día hasta las 2 de la mañana del 19. Este es el famoso sotanillo donde se escondió aproximadamente unas 14 horas aquí en El Cerdán. Considerando que ya las cosas se habían calmado, que probablemente había menguado la guardia, decide salir para enfrentar, encabezar el movimiento. Hay un enorme silencio, él supone que no hay nadie, levanta la tapa del sotanillo y sale. Y en ese momento hay dos policías, uno de ellos, el teniente Pérez del batallón Zaragoza, que es el que dispara. Aquiles cae al suelo y el acompañante del teniente Pérez le hace un disparo ya en el suelo. Aquiles Cerdán fue asesinado a sangre fría cuando salía de su escondite. Su cadáver fue expuesto públicamente para sembrar el miedo y tratar de frenar la revolución mexicana. El cuerpo de don Aquiles fue expuesto frente al mercado de la Merced como si fuera un delincuente común para escarmiento de los que estaban buscando la libertad. No fue un fin digno de un líder y de un hombre como él. Durante su historia, México no solo sufrió la devastación a causa de las intensas luchas políticas. Ubicado en una región sísmica, el país ha sufrido varios terremotos que afectaron tanto a la población como a la infraestructura. Muy cerca del Museo de la Revolución encontramos el Templo de Analco. Esta construcción fue una de las afectadas por el sismo de 1999. Sin embargo, durante su restauración se reveló un importante secreto. Estamos en uno de los cinco barrios originales de la ciudad de Puebla, el barrio de Analco. Analco es una palabra de origen indígena que significa del otro lado del río. Y fueron indios de Cholula, un pueblo que está más o menos cerca, y de Tlaxcala los que fundaron este barrio. Vinieron a trabajar para construir la ciudad y se quedaron. Los indígenas de Cholula y Tlaxcala fueron la mano de obra usada para construir los edificios que hoy son los más antiguos de la ciudad. Uno de ellos, el Templo de Analco, revelaría un importante secreto luego de un movimiento sísmico. En el año 1999 hubo aquí un sismo de alta intensidad de más de 7.5 grados en la escalada Richter y pues muchos edificios antiguos resultaron dañados. Y uno de ellos fue precisamente el Templo de Analco, que resultó con algunas lesiones un tanto serias. Entonces, al hacer las labores de restauración, los arquitectos, restauradores, comenzaron a hacer lo que nosotros llamamos grapas. Curiosamente, cuando un trabajador intentó poner una de estas grapas a la grieta de esta torre, se le fue al trabajador, no pudo sostenerla aquí afuera. Se le fue y entonces todos se sorprendieron porque en el barrio y todos los poblanos desde hace muchísimo tiempo habíamos estado seguros de que esta torre estaba completamente maciza, que era una torre de adorno. Comenzamos a abrir más la grieta e intentamos ver qué había adentro. Pues nos sorprendimos porque había una serie de cosas ahí adentro que nos han dado como resultado una historia muy diferente de lo que nosotros conocíamos acerca del Templo de Analco. Dentro de la torre del Templo de Analco, los trabajadores encontraron diversos objetos, cerámica con varios cientos de años, restos fósiles y algunos utensilios antiguos. Pero hubo un hallazgo que dejó a los obreros maravillados. Ahora estamos dentro de la Torre Sur del Templo de Analco. La primera impresión de nuestros trabajadores fue muy fuerte porque cuando ellos nos ayudan a abrir la torre y dan los primeros pasos, se encuentran a esta altura, a la altura de este respiradero, con una lápida, una piedra labrada, alisada y pintada. La imagen que está pintada en esa piedra es una virgen, es la Virgen María. Aquí tenemos la pieza más importante que obtuvimos en esta investigación en el Templo de Analco. Sobre esta laja de cantera gris se pintó esta imagen de la Virgen María en su Advocación de la Inmaculada Concepción. Bueno, aquí se nota el rostro de la Virgen. Y la tenemos ataviada con una túnica blanca, con un manto azul celeste, que son los colores típicos de la iconografía mariana. Y lo que vemos aquí abajo, podemos notar en esta parte una media luna. Y eso nos indica que es una Virgen apocalíptica. Es decir, es la Virgen tal cual la relata San Juan en su libro del Apocalipsis. Hasta el día de hoy se desconoce la fecha y el motivo por el cual fueron cerradas las torres, así como el autor de esta imagen. La gente siempre pensó que la torre era maciza y fue el gran descubrimiento para ellos. Bueno, yo creo que por lo menos desde principios del siglo XIX estaba rellena esta torre, de tal manera que se ha limpiado y ahora es la gran novedad ver una torre que se puede entrar y que se puede subir. Creo que esto es algo bastante interesante porque la arqueología ha entrado en auxilio de la historia. El barrio de Analco es uno de los más antiguos de la ciudad y fue justo ahí donde se instalaron los primeros habitantes que conformaron la mano de obra para la edificación del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde nació la ciudad de Puebla. Nuevos relatos desconocidos esperan ser descubiertos, porque recuerden que siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Yo soy Julio Bracho y esto es The History Channel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.